Qué bueno, súper bien. Ahora antes, primero, antes de saludarnos, estamos todos bien sentados, cómodos, bien apoyados en la silla. Cristóbal, hace frío parece, estás como súper abrigadito. Y entonces, antes de empezar la clase y todo, nos saludamos, ya, muy, muy, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Así? ¿Están así? ¿Así? ¿Cómo estamos? ¿Así? Yo estoy así para esta clase. ¿Cómo se va? ¿Estamos así? Javiera, ¿cómo estamos? ¿Así también? ¡Excelente! Piquillos. Súper, Martina, sí. Uy, ese parece que lo había subido. Les voy a mostrar algunos resultados de animalitos. Cristóbal, hermoso, pero ese no lo ha subido todavía. Todavía no está la foto de ese. Vamos a revisar algunos, algunas marionetas, ¿les parece? Para que veamos cuáles han sido los resultados. Y luego nos vamos al tema de hoy. ¿Quedamos? Ah, voy a, igual voy a silenciar los micrófonos. ¿Están todos silenciados? ¿Y todo silenciado? ¿Isabela? Voy a silenciar su micrófono, ¿ya? Sí. Entonces, la idea es que si quieren comentar algo, van levantando la manito, ¿ya? ¿Ya? Miren. Acá tenemos distintos resultados de la tarea que habíamos presentado. ¿Se acuerdan que esto fue la semana antes pasada? No fue la semana pasada. Ha pasado un tiempo, así es que ya debieran estar todas acá en las fotitos arriba, pero no están todas. Así que, porfa, Cristóbal, el resto, con una foto, con su nombre, para saber a quién corresponde, ¿bueno? Entonces, vamos a revisar. ¿Cuáles fueron las soluciones que ustedes lograron con los materiales que pudieron reciclar? ¿Y por qué eligieron esos personajes? No tengo los nombres acá, entonces yo voy mostrando, y si está el que lo hizo, levanta la mano, y me dice yo, profe, ¿ya? Bueno, la Sofía. Están los monitos de la Sofía, que hizo dos. Ella no está acá, así que después nos va a contar de qué se tratan. Pero fíjense cómo cada uno fue resolviendo con distintos elementos. Por acá Nicolás hizo impresiones, les dio forma como de anillo, hizo varios personajes también. ¡Francisco! ¡A Francisco por aquí lo vi! ¿Estaba o no? No estoy aquí. Ahí estás. Cuéntame, ¿cuáles fueron los personajes que tú hiciste? Aquí hice un conejito, un pelito, pero que salió un poquito mal. Por aquí, de otro lado está Patricia Osella, pero me salió mal por el color. Ah, Patricia Osella, ¿ya? No está. No lo recuerdo. Pero yo no diría que te salió mal, porque las soluciones que hiciste igual fueron buenas. A lo mejor no es igual a como tú pensabas que iba a resultar, pero tus trabajos, tu figura está muy bien. Además que agregaste distintos detalles, por aquí veo hasta una nariz de botón, pensaste en el personaje, en los ojos, en el pelo, en la vestimenta. Esa es una gafa. Esa es una gafa. ¿Son gafas? Sí, lentes. Yo creo que es un buen trabajo, Francisco. Isabela y sus personajes. Yo veo que acá trabajaste con papel o cartulina. Sí. ¿Sí? ¿Y por qué elegiste esos personajes? Porque a mí me gustaban un gato y un perro. Estos animales me gustan, entonces yo hago dibujos de un gato y perro. También hago historias de ellos. Así se me ocurrió que es de ellos. Me parece excelente, Isabela. Qué bueno que varios buscaron más e hicieron distintos personajes. ¿Este es de alguien que está acá ahora? Sí, ¿no? ¿Joaquín, es suyo? Sí, es mío. Cuénteme, ¿cómo lo hizo? ¿Por qué eligió este personaje? Primero elegí un gato porque me gustan los gatos. ¿Ya? Y en los materiales usé como una tela naranja, un plumón negro y una cuerda blanca. ¿Y lo tuviste que coser? Mi abuelita me ayudó. Ah, y la abuelita le ayudó a coser, sí, porque igual es como complicado coser con la aguja. Sí. ¿Bien, Joaquín? ¿Por acá es de alguien este trabajo acá? Ya. Ya. ¿Cristobal? ¿Cristobal? Es mío. ¿Cómo llegaste a...? Porque acá veo que es como cartulina, cartulina de colores, ¿cierto? Y lápiz. ¿Y por qué elegiste estos personajes? Porque a mi hermano le habían regalado un elefante de dedo y yo decidí hacer un león y un pez. Ya. Porque se me ocurrió una historia. ¿Ya? ¿Es muy larga la historia? No tanto. ¿Así cortito, cortito? Sí. ¿De qué se trataba la historia? De un león que iba al río y se encontró con su amigo al pececito. Ah, qué bello. Qué bonito. Qué bonito que un león sea amigo de un pez. Podemos ser amigos de personas súper diferentes, ¿cierto? A nosotros. Sigamos con otro por acá. Este es de alguien que está acá ahora. Giovanni, cuéntame. ¿Cómo llegaste a esta solución? ¿Por qué elegiste estos personajes? Espérate. El micrófono. Porque a mí me gustan los leones y los tigres siempre me han gustado desde que era pequeño. ¿Te gustan los felinos? Como los gatos me gustan. También, súper bien. Qué bonita también la solución de los materiales. ¿Ya? Bien, Giovanni. ¿Este caracol es de alguien por acá? ¿No? Cristóbal, cuéntame. Cristóbal Medina. ¿Es su caracol? Sí. ¿Cómo llegaste a eso, Cristóbal? Está súper bonito tu personaje. ¿Tiene alguna historia? Yo veo acá que trabajaste con una textura, ¿cierto? ¿Esos son como estos limpia pipas? Sí. ¿Bonita solución, Cristóbal? Muy bonita solución. Bonito personaje. ¿Esta brujita es de alguien por acá? ¿No? ¿Será del otro grupo la brujita, entonces? ¿Y? Acá. Por aquí alguien me lo mostró. Son tres personajes. ¿Martina? ¿Son sus personajes? Sí. ¿Sí? Están bellísimos. ¿Por qué elegiste estos personajes? Porque me gustan mucho los monos, los leones y las cebras. Los animales de la selva, por lo que veo. De la selva africana. Súper, Martina. Estos. Por aquí. Evangelina. Estas son sus figuritas. Es lana. ¿Tú tejiste la lana? ¿Tú tejiste la lana? No. Mi abuelita me ayudó. ¿Tu abuelita te ayudó a tejer? Sí, porque todavía no tejo con lana muy fina, entonces me ayudó. ¿Tú sabes tejer igual? Sí, poquito. ¿Ya? ¿Con lana más gruesa? Sí. ¿Y por qué eligieron estos personajes? Porque es como, mi mami quiso hacer un chanchito primero. ¿Ya? Y después yo dije que tenía que ser con lana delgada y le salió mejor. Ya. Evangelina, están bellísimos, bellísimos el trabajo suyo y su abuelita. Ahora, para la próxima vez, es importante que los haga, sobre todo usted, los trabajos. ¿Ya? Si hubieses elegido papel, cartulina, goma eva, cualquier otro papel, hubiese estado bien igual. Si lo hubieses pintado con un lápiz, también hubiese estado bien. Está precioso tu trabajo. Precioso. ¿Ya? Pero es bastante... ¿Puedo decir que otros con esos materiales es que yo estaba tejiendo uno? ¿Ya? Sí, lo que usted quiera. Pero estaba muy ancho. Ya. Pero inténtalo, sí. Si tú quieres hacer algo más y lo puedes enviar, ningún problema. ¿Ya? Están bellísimos estos tejidos. Por aquí un panda. ¿Este panda es de este grupo? ¿No? ¿No es de este grupo el panda? Ya debe ser del otro grupo. ¿Ya? Eso hasta ahora. ¿Ya? Los felicito. Es precioso, chiquillos, chiquillas, las soluciones que están encontrando. Recuerden que como estamos en una situación especial y no tenemos muchos materiales, las soluciones que ustedes logren con los materiales que tienen en casa van a estar bien. ¿Ya? Si es un trabajo de papel que no es tan, digamos, vistoso, va a estar igual de bien que si usan un trabajo de un material mucho más elaborado, como colores, o goma eva, o glitter. ¿Ya? Es importante que resuelvan lo que están en casa. Lo importante acá es ser creativos. ¿Ya? Y ahora vamos a seguir. ¿Se acuerdan que hemos estado observando la naturaleza? Y creando también a partir de la naturaleza. Vamos a seguir un poco con eso, pero vamos a hablar de observar y crear. Pero a partir de las flores. ¿Ya? De las plantas y las flores en el fondo. Primero vamos a hacer como un recorrido sobre las plantas en las pinturas. ¿Ya? Para ir observando. Y luego vamos trabajando más directamente con las flores. ¿Ya? Pregunta. Yo veo, acá yo tengo dos cuadros. Ya son del mismo pintor. ¿Ya? De Pablo Burchard. ¿Quién me puede contestar? ¿A cuál corresponde colores fríos de estos dos cuadros? Evangelina, dígame. El primero, el que está más cerca del nombre. ¿Cuál? ¿Este o este? ¿El primero o el segundo? El primero. El primero corresponde a colores... Fríos. A colores fríos, ¿cierto? Tiene un poquito de colores cálidos y se nota un poquito de naranjo. Pero en general, si lo vemos al lado que está, al otro lado, el otro viene siendo colores mucho, mucho más cálidos, ¿cierto? Porque prácticamente está hecho de puros amarillos, ¿cierto? Amarillos y naranjos, ¿verdad? La primera pintura es un paisaje del Cerro Santa Lucía, visto desde el Cerro Santa Lucía hacia la ciudad. Y el segundo paisaje es un paisaje de otoño. ¿Ya? Acá tenemos la representación de unas... ¿Ustedes conocen estas flores? ¿Cómo se llaman? ¿Las han visto antes? Estas flores se llaman calas. Yo sí. Oh, ya lo dije. Perdón. Estas flores se llaman calas. Este pintor, Diego Rivera, que es mexicano, él fue esposo de Fría Calo, que también era una pintora mexicana. Diego Rivera pintaba muchas flores, muchas calas. Ya pareciera que allá son como más típicas. Pero fíjense que la pintura que él hace no es una pintura como de la realidad. Porque fíjense cómo están pintadas acá, que es como formas casi perfectas, inclusive trenzadas, ¿cierto? Entonces acá vamos viendo cómo los pintores van interpretando la naturaleza, cómo ellos la quieren expresar. ¿Ya? No exactamente solo cómo se ve en la realidad. ¿Se acuerdan que vimos estos cuadros? La semana pasada estuvimos viendo sobre realidad y fantasía y aparecieron por ahí estos cuadros de Max Ernst, ¿ya? Que trabajaba la pintura surrealista. Esta, la primera, se llamaba Ojo del Silencio. La segunda, Alegría de Vivir. Eso no lo habíamos mencionado. Ustedes, si se fijan, por los colores, por la forma, pareciera que este artista también está pintando y hablando sobre distintas formas de ver la naturaleza, ¿ya? En el primer cuadro, pareciera ser un poquito, un poquito más cercano a la realidad, ¿cierto? Por las formas de las hojas. Nosotros podemos identificar las flores también, ¿cierto? O sea, es en el segundo. En este primer cuadro, es todo un poquito más indefinido, ¿ya? Pero sí pareciera que las texturas quieren acercarse a elementos de la naturaleza. Pregunta, ¿son todas las flores iguales? No. Dedito para arriba, sí. Dedito para abajo, no. A ver. Ya. No son todas las flores iguales. Bien. ¿Las flores tienen los mismos colores? No tienen los mismos colores. Por ahí Mía dice más o menos que hay algunas que puede que se parezcan. ¿Tienen las mismas formas? Dedito para... Ya. No tienen las mismas formas. Los deditos me dicen que no tienen las mismas formas. Ustedes tienen toda la razón. La cantidad de flores que existen son tan, tan, tan variadas que tenemos una infinidad de formas y colores y texturas y tamaños. ¿Ustedes han visto un girasol cuando están grandes, grandes? Los girasoles son enormes. Hay flores de temporada, hay flores de verano, flores de primavera. Generalmente en invierno no hay flores. Casi nada, prácticamente. Pero en el verano y en la primavera sí y se ven muchas, muchas flores. Ya. Acá tengo distintos ejemplos. Lo mismo. Para fijarnos en la forma, en la forma de los pétalos, en la parte interior, en los pistilos, ¿cierto? Esta era... Aster se llama esta flor. Pedargonia se llama esta segunda flor. Fíjense también cómo aparecen estos colores tan fuertes, como tan vivos en las flores. Esta es una flor de loto. Es preciosa. La flor de loto la representan... Se representa mucho también en la cultura budista, ¿ya? Porque la flor de loto, no sé si ustedes saben, pero es la única, única flor que necesita del fango, del lodo, para crecer, ¿ya? Sus hojas flotan sobre el lodo. Entonces, los budistas dicen que tiene relación también como con la vida humana, que las personas necesitan de las cosas también como negativas para poder surgir y poder aprender más de la vida. La flor de loto es muy simbólica y también se alimentan de la flor de loto porque se comen las semillas de la flor de loto, también a veces comen la misma flor, ¿ya? ¿Qué sentimientos les producen las flores? ¿Quién me quiere contar? ¿Qué sentimientos les produce ver flores? Giovanni, dígame. Felicidad y alegría. Le produce felicidad y alegría. Bien. ¿Y a quién más le produce algo distinto a lo que le produce a Giovanni? Giovanni, hijo, felicidad y alegría. ¿A alguien le produce algo distinto? ¿Evangelina? Muy hermosas y a mí me hacen sentir bien, sentirme mal, me dan mis emociones básicas. ¿Sí? Giovanni, o sea, Cristóbal. Cristóbal, Medina, ¿a ti qué te producen las flores cuando las ves? Alegría. Te producen alegría también. ¿Javiera? ¿Dónde encontramos flores generalmente? ¿Javiera? ¿Javiera Soto? ¿Tienes tu micrófono bueno? ¿Dónde encontramos flores? ¿Dónde encontramos flores generalmente? ¿Cómo? ¿Digo de quién? Dígame de nuevo En la primavera En la temporada de la primavera ¿Y en qué lugares encontramos flores en la ciudad? Cuando vamos paseando por la ciudad ¿Dónde se ven muchas flores? Javiera, cuando vamos por Santiago, por ejemplo Y nos encontramos entre medio de la ciudad Donde hay muchos árboles Donde hay muchas plantas Donde hay juegos para niños En los parques ¿Ah? Ay, no lo escucho bien Bueno, pero podemos encontrarlo, por ejemplo En las plazas, en los parques En los patios En los antejardines ¿Ya? Y hay pintores Que, importante es que se dedicaron mucho a pintar flores ¿Ya? Fíjense Y acá está la flor ¿Cuál es la flor de la realidad? ¿Y cuál es la flor que pintó? Renuada, por ejemplo Que pintó estas rosas rojas Pero esta fue la forma en la que lo interpretó ¿Se fijan? En las manchas En el tipo de mancha En el color que utilizaba Que parecían que tenían como mucho movimiento Como si las flores las estuviese moviendo Vincent Van Gogh también pintó muchas, muchas, muchas flores ¿Ya? En este caso En este frasquito Van Gogh pintó las flores del almendro ¿Ya? Que son estas florcitas que están arriba ¿Ya? Fíjense también Cómo él resolvía los colores Cómo en sus flores Se alcanzaban a notar Como las manchas, ¿cierto? De la pintura Pero, efectivamente Si los vemos El detalle Es Corresponde a las flores del almendro ¿Ya? Porque habían muchas en el lugar En donde él vivía Él se dedicaba mucho a pintar elementos De la naturaleza cercana A donde él vivía ¿Ya? ¿Qué pasó aquí? Otra flor bellísima que se llama Iris ¿La han visto ustedes alguna vez? ¿Habían visto esta flor? ¿No? Yo por ahí las he visto en Santiago Pero muy, muy pocas ¿Ya? ¿La viste? ¿Sí? ¿La has visto? La flor de Iris Miren cómo Vincent Van Gogh Pintaba estas flores también La iris Fíjense también en los colores Que son colores más fríos El cómo pintaba ¿Se dan cuenta? Muchos verdes Muchos azules ¿Cierto? Verdes oscuros Son Igual son como colores vivos Los que usaban Pero son tendiendo más frío A diferencia de este Colores mucho más cálidos Los girasoles De Vincent Van Gogh también ¿Se dan cuenta? El tamaño también de los girasoles Un segundo Entonces Un segundo chiquillo Esperamos un poco Y ahora sí Ah, me falló el PowerPoint A ver Y ahora sí Les voy a plantear La actividad que vamos a dejar ¿Ya? Como estábamos viendo Tenemos distintos girasoles Acá hay girasoles secos también Pintados por Van Gogh también También las flores Las pintaban de una forma Las representaban De una forma artística Como síntesis de formas también No solamente flores Como son en la realidad Sino que buscando formas En los pétalos En los pistilos ¿Verdad? Y también en la pintura Surrealista También jugaban con flores De distintas formas Como Salvador Dalí Que hacía esto Que de lejos Pareciera ser la figura De una mujer Este otro artista Que trabajaba con flores Ubicándolas como Con distintos elementos Y distintos significados Esto que también Es de Salvador Dalí Que fíjense Que son flores Que están flotando Que parece que se estuviesen Derritiendo casi las hojas Distintas fotos ¿Ya? Como fotomontajes también De personas que también Gustan mucho De trabajar con las flores También por todo esto Que significa La delicadeza ¿Cierto? La belleza Lo femenino Lo ligero de las flores Que las flores Son muy muy livianas También ¿Ya? ¿Ustedes han escuchado Hablar del kirigami? ¿No? Les cuento que el kirigami Es una forma De trabajar con papel ¿Han escuchado Hablar del origami? ¿Qué es el origami? Yo tengo algo Con origami Yo hice algo Con origami ¿Qué es origami Evangelina? ¿Qué es el origami? Unas cosas Que así conformas Como ovejas Sobo Y muchas cosas más Que se pueden Como hacer Una niña Un niño Se puede hacer Muchas cosas Con el origami Súper bien El origami Como dice Evangelina Es trabajar Con papel Se pueden Hacer muchas Cosas Pero una base Base El origami Es que uno No puede cortar El papel Con tijera Solamente Lo puede hacer Doblando papel Papeles cuadrados Rectangulares Solo doblando 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 Uno crea Formas ¿Ya? Yo tengo Uno Yo tengo Hecho algo Con origami ¿En serio? ¿Lo tienes cerca? Si está justo En mi pieza Si alcanza Anda a buscarlo Y lo mostramos Ya Mientras Angelina Va a buscar La figura Del origami Les cuento Que También le voy A contar A ella después El kirigami Es muy Muy parecido Pero en el kirigami Si se puede Cortar ¿Ya? Se puede Cortar el papel Entonces uno Toma papelito Los va Doblando ¿Ya? Y También lo vas Cortando Y así puedes Crear Distintas Decoraciones ¿Ya? Aquí lo tengo Hermoso ¿Se fijan? Miren Eso es origami Lo que hizo Evangelina Ahí Son formas ¿Cierto? A partir solamente De doblar Ese pareciera Como un mandala A ver Muéstralo ahí En la cámara Súper Se dan cuenta Que es como Una especie De mandala O molino Eso está hecho Solamente con piezas Dobladas Bellísima Evangelina Ahora También Se puede Mover También Sí Está como Ensamblado El kirigami Es muy parecido Pero se hace Cortando papel Doblando Y cortando ¿Ya? Y eso es lo que nosotros Vamos a trabajar ahora Miren Vamos viendo Estos se dan cuenta Que son papelitos Doblados por la mitad O doblados En triángulos Y después se van Cortando Y van produciendo Formas Esto se llama Kirigami ¿Ya? Vamos viendo Los resultados Se dan cuenta Que esto es solamente Doblar papel Y cortar Fíjense acá Miren Aquí está un poquito Se nota un poquito más Como la persona fue trabajando Primer paso Se dobla un triángulo ¿Cierto? O sea Primer paso Tenemos el cuadradito acá ¿Verdad? Están todos atentos Mirando El cuadradito Tenemos acá Ese cuadradito Lo tomamos Y lo doblamos Y lo doblamos En triángulos ¿Cierto? Ese triángulo Lo tomamos Y lo volvemos A doblar Y luego Lo volvemos A doblar En triángulos Y después Con las tijeras Vamos recortando Formas ahí Y después Cuando se abre Pueden producir Distintos tipos De formas De flores ¿Se alcanza a notar? Fíjense acá también Son distintas Decoraciones Que se asemejan A las formas De las flores Hay unas que son Más complejas Hay unas que son Más simples ¿Cierto? Acá miren En estas fotos Que puse Son unas figuras De kirigami Pero son súper 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 Mucho más detalladas Y evolucionadas Nosotros no podemos Alcanzar a hacer esto Pero para que vean Efectivamente Que el kirigami Al igual que el origami Es todo un arte ¿Ya? Los detalles Los relieves Es como una escultura De papel ¿Se dan cuenta? Por acá también Como un paisaje Hecho en papel Una casa en el árbol Hecha en papel Un sauce llorón Y una pareja Enamorados En un puente Hecho en papel Entonces Esta va a ser la actividad Miren Vamos a realizar Un adorno floral ¿Ya? Un paisaje floral Con papel ¿Ya? Trabajando La técnica Del kirigami ¿Ya? Ojo Pueden ser Papel lustre Papel de color Papel de revista Papel de diario Si tiene Si su papel Tiene un pecito de revista Y tiene letras Y colores distintos Como las revistas No importa Lo importante Es que vamos a trabajar Con los papeles Que tienen en casa ¿Ya? El papel Se recorta Y ustedes pueden Vamos a trabajar Puede ser Como pegado En plano ¿Ya? Planito O si quieren También puede tener Más relieve ¿Ya? Como pegado Como que tengan Más Como volúmenes ¿Ya? Eso es la actividad De ahora La actividad Que dejo planteada El que quiera Si quiere Puede escribir En su cuaderno Realizar Una decoración O un adorno floral En base a papel Cortado ¿Ya? Kirigami ¿Ya? ¿Alguna duda Sobre la actividad? Pregúntenme Todas las preguntas Que tengan ¿Alguien tiene Algunas dudas Sobre la actividad? Bastián Entonces ¿Qué hay que hacer En esta actividad? Bastián Muñoz Cuénteme ¿Qué hay que hacer? ¿Cuántos hay que hacer? ¿Ah? ¿Cuántos hay que hacer? Las que ustedes quieran Pero que sea Como un adorno floral No solo una Quizás poner Unas tres flores ¿Ya? Las que ustedes quieran Si quieren poner más Pueden poner más Pero que no sea Solo una Dígame Para que parezca Un adorno floral ¿Ah? ¿La puedo pintar? Si quieres pintar el papel Bueno, sí Lo puedes decorar también ¿Sí? ¿Para cuándo Es la actividad? La actividad Tienen que realizarla Lo más pronto posible Pero No se las voy a pedir O sea De esta semana La próxima semana No les voy a pedir actividades ¿Ya? Hasta ahora Pero ¿Para qué clase es? Piensa que debes tenerla Siempre pensando Como de una clase a otra Para yo poder también Subir las fotos Y mostrarles los resultados ¿Ya? Ustedes me envían resultados Y yo los subo Chiquillos Y los muestro Y conversamos Se está acabando la clase ¿Ya? Que les vaya súper súper bien Con su adorno floral De papel Bien